Lastimosamente no estamos en una buena época Bueno, veo que tiene buenos jugadores Pero creo que la mano del técnico no se ha visto Lastimosamente Ha sido una de las peores actuaciones en la Copa Libertadores Pero bueno, lo único que hay que ver es al frente Y tratar de sumar en esta Copa Sudamericana Y en Vladimir Soria Que no se olvide que de la mano de él Hemos salido clasificados subcampeones el 2004 ¿Qué le falta a Bolívar desde su óptica? Bueno, a mí sí me ha parecido que le faltaba un técnico Le falta un técnico Esperemos que con Vladimir Soria puede mejorar Pero necesitamos un proyecto, creo Para que pueda funcionar ¿El hincha puede reclamarle la infraestructura deportiva a Marcelo Claure? El hincha puede reclamar todo Lo que sucede es que si hará caso a la hinchada o no Porque no se olvide que antes en nuestra gestión El hincha, el que tenía la tarjeta, era socio Tenía voz y voto Ahora no sé si seguirá o no seguirá de la misma manera Porque la verdad no sabemos exactamente cuál es la realidad del Club Bolívar Bueno, todos saben que una de las principales estructuras era el Gran Centro Club Bolívar Y hasta ahora no hay nada Creo que ya no nos pertenece No sé, no tenemos las cuentas claras, las reglas del juego No tenemos nada O sea, no sé qué es lo que está pasando con el club Si son dirigentes ahora o son empleados de baixa No es la verdad No sabemos, no tenemos idea Usted no sabe qué es lo que pasa Si son dirigentes o son empleados Si son empleados no pueden decirle nada a su jefe Entonces, si son dirigentes sí pueden comenzar a pedir respuestas Pero, como le digo, no sabemos exactamente qué es lo que pasa ¿Qué balance haría usted de la gestión baixa en Bolívar? Estas últimas gestiones no han sido de las convenientes para nosotros Teniendo un equipo tan bueno En infraestructura estamos cero En infraestructura estamos cero En primer lugar, el dirigente siempre ha sido donor No hay dirigentes pagados Porque no puede usted ser dirigente y recibir plata de su club O sea, es un empleado del club No puede reclamar ni hacer nada No sabemos cuáles son los estatutos actuales No hay quien diga qué es lo que está pasando en el Bolívar Cuando le decía si son dirigentes o son empleados los que están en el Bolívar Ahora, las estructuras actuales de baixa No sabemos cuáles son Si realmente está conformado por dirigentes o por empleados que vienen a ganar su plata Y no les interesa el club Porque no se olvide de que Si su jefe le dice Como ha pasado con Vivas hasta aquí, chao No le interesa Se va con su dinero Y el club queda como quedó ahora En mala posición Entonces, los actuales señores que están como gerentes, deportivos y gerentes No conocen la realidad del club Bolívar No conocen la idiosincrasia del boliviano Entonces, no sé cuánto tiempo tardarán en empaparse lo que es el fútbol boliviano Para poder tener una buena administración No se los claren Él necesita estar acá en Bolivia Ver qué es lo que le falta Que no le cuenten qué es lo que está pasando Porque cada quien le cuenta su manera Y él no sabe qué es lo que hace ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.